Esta es la página de VENTEL donde se puede hacer una programación remota a los comunicadores DC3195. Ustedes tienen que registrarse en esta página, ingresar un número celular al que está conectado al panel. En mi caso, el APN de datos de ese chip. Y vamos a hacer un proceso de carga de información. En este caso, vamos a programar estos números telefónicos. Vamos a programar aquí un mensaje de texto, de prueba. Y vamos ahora a descargar la información. Sí. Sí. Ahí tenemos la pantalla. Estamos a la espera de la conexión del equipo. Bueno, esta función realmente nos permitiría o nos permitiría a ustedes hacer una programación remota de la configuración de este tipo de comunicadores. Gracias. 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 Gracias.